El vice-prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Víctor Zarango, y otros representantes de sectores sociales de esta provincia, en rueda de prensa ofrecida este jueves 19 de octubre en la Gobernación de Loja, presentaron la agenda de fiestas al cumplir 70 años de la provincialización. En la programación se incluyen eventos sociales, culturales, deportivos y productivos. Se preparan festivales de música con varios artistas locales e invitados nacionales e internacionales como Alberto Plaza, Papá Xangó, Paulina Tamayo, Gustavo Velásquez, Luis Mateos y Maelo Ruiz. El gobernador de la provincia, Eduardo Punín, dio la bienvenida a los visitantes y se unió a la invitación para compartir las fiestas de provincialización de Zamora Chinchipe. Y para nosotros realmente es muy placentero poder acompañar en esta rueda de prensa para invitar a los lojanos a que acompañen, a que visiten Zamora por los 70 años de provincialización, una fecha importante en donde nuestros amigos zamoranos se han preparado a lo grande. El viceperfecto dio a conocer la amplia agenda de fiestas e invitó a todos los ciudadanos lojanos y nacionales a visitar su provincia. Ir a un disfrute con la familia, entre amigos, a más de eso pretendemos fortalecer la cultura, dar a conocer la cultura, dar a conocer los recursos naturales que tiene Zamora Chinchipe. Sus bosques, sus ríos, sus cascadas, sus atractivos, los servicios, los emprendimientos que ofrece Zamora Chinchipe. El escenario de la rueda de prensa estaba adornado con flores y frutos típicos de la provincia del suroriente del Ecuador. Y con muestras de los productos que ahora son parte de los emprendimientos de Zamora Chinchipe, como la cerveza artesanal, licores y alfajores de chocolate hechos con ingredientes propios de la zona. Todo esto podrán disfrutar los que visiten esta hermosa provincia en sus fiestas. Edison Sánchez, Mundo Visión